No me escondo ni me atrevo, no me escapó ni te espero Hago todo lo que puedo para que estemos juntos Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno Hago todo lo que puedo para que estemos juntos Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva Es física o química La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido que el ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su corcho Ni me miras ni te quiero Ni te escucho ni te creo Pero siento que me muero Cuando os veo juntos Cada vez me importan menos Pues lo digo cuando bebo Aunque siempre que me muevo Cuando os veo juntos Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva Es física o química La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que el ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva Es física o química Es física o química Es física o química Es física o química La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido que el ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón ¡Bravo! 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 ¡Bravo!